Hola, bienvenido a NAMNUMEROLOGÍA, un lugar, como ya sabes, para conocerse, para conocerte, para mirar adentro tuyo, y como me gusta decir a mí, no de cualquier manera, porque, bueno, intento, a través de los videos de mi canal, ir contándote qué es esto de numerología, de dónde viene, cómo interpretamos los números, y estos números van a tener una relación directa con nuestra persona, con nuestra alma que viene a vivir ciertas experiencias de este plano, y dónde está esa información, bueno, no es casualidad, en nuestros nombres. Un estudio numerológico completo, analiza esto mismo que yo te voy a contar acá, pero con todo tu nombre, y más la fecha de nacimiento, o sea que hay muchísima información. Como siempre digo, esto no es la verdad absoluta, por supuesto, es una mirada, una técnica, una forma. Pero bueno, vamos al nombre que nos toca hoy, me escribió Santa María Rosario, y me dice, por favor, mi nombre. Bueno, como ya he dicho en otros videos, vamos a empezar a hacerlo de esta forma, ¿sí? El nombre de María ya está en mi canal, lo podés buscar, pero Santa y Rosario no. Así que voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer un video de Santa, que es el que te toca hoy, y después haré el video de Rosario, y un tercer video haré la significación completa de este nombre, ¿sí? Bueno, para ir aclarando, hay que aclarar para que no oscurezca el dicho acá en Argentina, ¿no? Bueno, primero, no somos un solo nombre, no somos un número, esto es información, información que viene de distintas vidas pasadas, vamos agendando deseos, vamos agendando experiencias, que a su vez van generando otras cosas. Así que, bueno, lo digo para que vayamos entendiendo un poquito algunos de los conceptos básicos. No se olviden que numerología es como una técnica oriental, está llena de conceptos orientales. Entonces, bueno, es interesante entender un poquito esto, ¿no? Que no somos un nombre, no somos un número, esto es información. Venimos a esta vida a aprender, ¿sí? No venimos a cumplir solamente con cuestiones externas, como podría ser, no sé, el trabajo, tener una familia, tener hijos, digamos, entendiendo eso como si fuese una obligación, ¿no? Que si vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, para tener una vida. La palabra vida con mayúsculas. No, 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 no. Son experiencias, ¿sí? Son experiencias. Lo que definitivamente sí nos llevamos es esto, el conocimiento que vamos adquiriendo. Así que, bueno, aclarado esto, vamos a arrancar con el significado de Santa. Como ya verás, en las vocales arriba y en las consonantes abajo, tiene un número. Bueno, es el número que le corresponde, en este caso, arriba a las vocales, como son dos A, un 1 en cada una. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a sumar, ¿sí? Esta A, este 1 que hay en la A más el otro 1, lo sumamos y nos da un 2. Este 2 le vamos a llamar esencia, como está en el cuadrito más abajo, ¿sí? Bien, y vamos a tomar ahora las consonantes, en la S un 1, en la N un 5, en la T un 2. Y lo vamos a sumar, 1 más 5 más 2, te va a dar 8. Y este 8 lo vamos a llamar imagen. Bien, entonces tenemos esencia 2, lo que están las vocales. Imagen 8, lo que están las consonantes. Y vamos a obtener un tercer número. Que es sumando los anteriores. O sea, 2 más 8 te da 10. Y como dice ahí abajo, 10-1. O sea, el único lugar donde se utiliza el 0 en esta técnica pitagórica, es cuando hay un 1. O sea, si tenés un 20, un 30, un 40, no. El 0 ahí se saca, no existe. Pero en el cambio, en el caso del 10, en algunos lugares los dejamos como 10. O yo dejé el 1 también. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque el 10 sería el 1 potenciado. O sea, el 1 potenciado es el 10. Bien, vamos a ir ahora al significado de estos números. El significado de estos conceptos. ¿Qué es la esencia? La esencia es donde están nuestros verdaderos deseos. Nuestros verdaderos deseos. Los deseos por los cuales necesitamos reencarnar en esta vida. Nosotros venimos a este plano a aprender, como dije, y reencarnamos por dos razones. El karma y los deseos. Hay un video de karma en mi canal, y esto ya lo vengo explicando hace rato, ¿sí? El karma es toda acción o pensamiento que nace de vos. Se produce una acción a través de eso, y esa acción vuelve hacia ti. ¿Sí? Esa es una ley matemática universal. Es una de las tantas leyes universales que se dieron, que ya en la antigüedad se conocían. ¿No? Que es la base por la cual funciona el universo. Y bueno, después esos conocimientos se fueron perdiendo, o diluyendo, o cambiando, o malinterpretándose. Pero, básicamente es esto, ¿sí? Es el karma. Y, los deseos que uno viene, que tiene en el corazón, es lo que hace que nosotros reencarnemos. Como digo siempre, imagínate ver todo lo que ves todos los días en este mundo. El colectivo, los autos, una casa con sus comodidades, con electricidad, con... Hoy tenemos tecnología al alcance de la mano, en un celular, en una computadora. Bueno, todo eso habla de deseos. Alguien lo creó por determinados deseos. El mundo que vemos en realidad es el producto del deseo. Bien. Entonces, esta esencia 2 va a hablar de los deseos de santa. El 2 es, y mirá vos, mirá si no tiene que ver el nombre, el sentido del nombre, ¿no? El 2 es la armonía, la paz, la búsqueda, la no confrontación. Al 2 le encanta la música, le encanta tener amigos, no le gustan para nada los gritos, ¿sí? Un lugar ruidoso, no. Es amante de la música, la tranquilidad. Le gusta tener amigos, no le gusta estar solo, le cuesta muchísimo la soledad. Si en algún momento tiene que padecerla, porque para el 2 es un padecimiento la soledad. No, no, esto de encontrarse con amigos, tener muchos conocidos, llevarse bien con todos. Con la pareja, con los hijos, con los hermanos. Y en pos de esa paz, y acá vamos al aspecto negativo del 2, va a ser lo que sea. Para tratar de tener esa armonía y esa paz anhelante. Entonces, por un lado lo positivo, ¿no? Esta cosa de llevarme bien con todos, ser agradable. Los dos tienen voz suave, tranquila. No les gusta gritar. Ojo, no significa que no se enojen. Sí, porque como vamos a ver en el aspecto negativo, pueden llegar a ser muy... A ver, no se enojan rápido. Pero si se enojan, y lográs hacer enojar un 2, bueno, sentíte realmente que es importante porque no se enojan fácil. Y cuando se enojan, sí, pueden ser hirientes, incluso pueden irse al extremo, pueden irse al extremo en el aspecto destructivo del número. Pueden irse al extremo de ser violentos, incluso físicamente. Son tímidos, en general tienen una tendencia a la timidez y a no decir lo que piensan y sienten. Y esto les genera una doble bronca, ¿sí? Una especie de resentimiento con la vida. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que tener en claro una cosa, chicos. Vos podés buscar la paz y la armonía en tu vida. Entonces, perfecto, estás en, digamos, es parte de tu libertad elegir vivir de esa forma. Genial. Ahora, si llega un momento que lo que yo estoy haciendo va en contra de mí mismo para obtener esa paz, entonces es una falsedad. Estoy vendiendo algo que no siento. Lo puedo desear. Pero si yo no me siento en paz conmigo mismo, es muy difícil estar en paz con los demás. ¿Se entiende? O sea, yo no te puedo vender a vos paz, amor y tolerancia cuando en mi vida no la practico conmigo mismo. Conmigo primero. Entonces voy a vivir en una dicotomía. Muestro algo que no es. Y eso es lo que le sucede al 2. Esta timidez de la cual te hablé en el aspecto negativo. Esta timidez, esta cosa de no mostrar lo que soy porque tengo miedo a ser juzgado. Entonces el 2 tiene miedo a ser juzgado y que lo malinterpreten y que no entiendan. Entonces va a tratar de darle a los demás lo que quieran, y cuando digo lo que quieran es lo que quieran los demás. Cosa de tener esta especie de armonía ficticia. Aclaro, ficticia. Es mentira. Porque si yo te doy a vos lo que vos necesitas para obtener tu paz, pero eso hace que yo no viva en paz, entonces es ficticio, chicos. Me estoy mintiendo. La paz es una cosa que se obtiene de uno hacia uno mismo y después se da. Pero no al revés. No es que yo tengo que hacer para que los demás tengan paz. No, a ver, si los demás quieren su paz y su armonía, bueno, que la trabajen, que la busquen, que te lo merezcas. Ahora, si vos vas a estar haciendo todo para obtener esa especie de ambiente armónico, pero al mismo tiempo vas a hacer cosas que van en contra tuya, de tu propia dignidad o de tu propia forma de pensar, para obtener esta supuesta armonía y paz, desde ya te aviso que obviamente va a llegar un momento que te vas a enojar con vos y con el mundo. Y ahí es donde aparece el dos negativo, que se muestra como tímido, pero en el fondo tiene una bronca, un resentimiento, un dolor por no poder expresarse, por no permitirse a sí mismo ser como sos. Pensar como sos y decir lo que tenés que decir. Entonces está genial este aspecto de buscar la paz, la armonía, llevarme bien, pero primero con vos. Primero con vos y después con los demás. No venimos a buscar aprobación de nadie. Nunca, chicos. Nunca, nunca, nunca. Un gran deportista, un gran actor, o sea, cualquier persona que en su medio, y siempre tomo lo artístico porque es donde más sale la intuición, lo que está en el alma, ¿no? Pero bueno, un inventor, un ingeniero, cualquier persona que haga algo desde su corazón, poniendo su propia creatividad, lo primero que tiene que vencer es que la opinión de los demás no me afecte. Y se termina el problema. Bien, esto es la esencia. Vamos a la imagen, una imagen 8. La imagen es cómo te ven los demás cuando recién te conocen. Punto y se aparte. O sea, es simplemente lo que dice el número. No tiene aspecto ni negativo ni positivo. Es cómo te ven los demás. La primera percepción. Es una energía que nosotros, digamos, desprendemos, como quien dice. Y es como la primera percepción. Vos llegas a un lugar y te van a ver así, con esta sensación de este 8. El 8 es aquella persona que está muy bien en el mundo. El 8 es el número del mundo, el número del dinero, el número de la armonía también entre lo espiritual y material. Entonces, te van a ver, santa, como alguien que está muy bien. Está muy bien para dar la vida. Como que no necesitas nada. O te van a ver, o como, no solo es no necesitar nada, sino como alguien que está bien puesto. ¿Sí? Bien puesto económicamente, bien puesto en tu vida. Ojo, es como te perciben los demás cuando recién te conocen. Lo que vos realmente sos por dentro es lo otro. Esta es lo otro. Lo que te acabo de contar recién. Vamos ahora al destino, misión o camino de la vida, que es este último número que sacamos hoy y que no lo nombré. Bueno, destino, misión, camino de la vida. ¿Qué significará todo esto? Dale, ahí te lo explico. Bueno, el destino, misión o camino de la vida son tres palabras que por ahí te pueden generar dudas. ¿Qué es esto? ¿Hay un destino? ¿Está escrito? ¿No está escrito? ¿Lo podemos conocer? Bueno, a ver. El destino acá, en este número, en la numerología significa más una forma de vivir. ¿Sí? O sea, es un número que te viene a contar que esos talentos que vos tenés ahí arriba, este 2, del cual hablábamos antes, bueno, es necesario que lo encauses de determinada manera. Es el número que te viene a decir que tenés que vivir, pensar y sentir de acuerdo a este 1. Misión, porque son acciones en concreto, en este sentido, de lo que el 1 te va a contar. Camino de la vida, porque hay muchas formas de salir al mundo, pero es mejor que lo hagas de esta manera. O sea, vos podés salir al mundo de muchas formas, ¿sí? De una forma, este, o por el lado izquierdo, o por el lado derecho, o por el centro, si querés. Pero, si lo haces desde el lado que te dice este 1, es donde más provecho le vas a sacar a tu vida. Y es lo que tu alma viene a aprender de determinada manera. ¿Qué es el 1, o el 10? Significa acción, emprendimiento, decisión, fortaleza, accionar a través de la creatividad. El 1 es la potencia creadora. En la geometría hebrea, el 1 corresponde a Dios. Es el símbolo de Dios, es el símbolo del inicio. El 1 es iniciar, hacer, generar. Es llevar tus deseos a la máxima potencia. Esos deseos que tenés desde siempre, que quizás a veces los has ocultado, por miedo, por estas dudas que siempre tenés. Porque el 2 duda a la hora de tomar decisiones. Bueno, el 1 te dice, basta de estar en la duda. Es momento de que tomes tus deseos, eso que vos siempre quisiste hacer. Bueno, accionar en pos de eso. Por eso el destino te dice, es una forma de vivir, de sentir y de hacer. La misión acá es llevar esas acciones con determinación, con valor, con coraje. Este 1 te viene a decir, ¿cómo salir al mundo? ¿Qué actitud tener? Y esa actitud es la que tu alma necesita. Cuando digo tu alma, ¿por qué? ¿Por qué digo tu alma y no digo tu ego, tu yo superior? No, 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 no. Tu alma, tu verdadero ser, viene a experimentar desde ese lugar. Ahí es donde quiere hacer los aprendizajes. Vos decidiste venir a hacer ese aprendizaje. Lo que sucede es que a veces el ego, el intelecto y la mente, los miedos, los traumas o ciertas experiencias del pasado nos dejaron con todas esas cosas. Entonces hacen que dudes. El ego es una fuerza que hace que nuestras células estén, nuestros átomos estén unidos. Y el ego es una gran fuerza impulsora. Ahora, cuando esa fuerza impulsora se sobrecarga, le estás poniendo demasiado ahí, entonces corres el riesgo de transformarte en una persona egoísta. En la cual el ego, el yo, dice, no, todo es para mí, yo soy importante y lo demás no existe. La mente está llena de pensamientos, así que si vos le haces caso a la mente, vas a encontrar millones de pensamientos y quizá ninguno coincide con lo que vos realmente, con lo que tu alma, perdón, viene a ser. Y el intelecto es aquella que dice, no, te acordás que en el año 1986 a vos te pasó esto, el 2 de octubre a las 14 horas, y te acordás cuando en el año 97, cuando tenías, no sé, 12 años, tal cosa te sucedió y bueno. O tu novio te dejó porque vos le dijiste, porque vos te acordás que, ay Dios, no, no, el intelecto es terrible. Entonces, a ver, el intelecto y luego la mente son elementos nuestros que deben servir en pos de algo superior. Y esto superior es lo que dice tu alma. Y en este sentido, numerología te da una gran mano porque te está diciendo, este 1, este 10, es lo que venís a aprender. Tenés que venir a ser de esa forma. Entonces, todos tus deseos, tus anhelos que están en ese 2, deben salir a través de este 1 o este 10. Con esa actitud, la actitud de desafiarme, la actitud de ser creativo, el 1 tiene un enorme potencial creativo. Es más, estoy completamente seguro, Santa, que vos nunca te pusiste a pensar en todo ese potencial creativo porque siempre estás en la duda, en el miedo de, no, qué van a decir, para qué voy a hacer tal cosa. Claro, ¿por qué? Porque es más cómodo. Es mucho más cómodo tener excusas a la hora de hacer las cosas. Chicos, eso no te pasa a vos, le pasa a un montón de gente. Es preferible caer en la duda y estar siempre con esa especie de culpógeno, con esa culpa de decir, no, yo la verdad que no lo voy a intentar. Porque para qué, viste, no sé si va a dar resultado. No, lamentablemente no venimos a eso la vida. Venimos a justamente intentar. Entonces el 1, o este 10 que está acá, te dice, Santa, querida, por favor, es hora de poner todos tus talentos, todas, opa, estamos trabados hoy, todas tus capacidades en pos de tus objetivos. ¿Con qué actitud? La actitud de poner coraje, poner toda la fuerza y la energía en los proyectos que deseas y usando la creatividad. Es en base a la creatividad que este 1 que está acá te va a hacer brillar. Entonces la vida se va a transformar en un hermoso desafío. ¿Qué pasa? ¿Cómo darme cuenta si estoy haciendo bien esto o no? Simple, porque en el 1 negativo te dice, si no vas por este camino, vas a caer en la manipulación, vas a desear manipular en vez de hacer. El manipular es la necesidad de tener poder hacia otros. O vas a caer en la tristeza profunda de la nostalgia y en la depre, caer en la depresión, caer en eso de que no puedo, de que el mundo está en contra mío, de que nada me sale bien. Porque el 1 no tiene paciencia. Entonces, fuerza, decisión, coraje es lo que se te pide acá, santa. Es necesario todo eso. Y si vos pones todo eso en juego en una balance y te animas a ser vos misma, listo. Lo demás, nada, lo demás, deja que las cosas se den como se tengan que dar. Entonces, el ser humano tenemos que aprender todos a no buscar controlar nada, sino aceptar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque eso que sucede en nuestro entorno son cosas que nos ayudan a crecer. Hace dos días que estoy con fiebre, entonces, bueno, ando medio trabado todavía. Bueno, este es mi mensaje para vos, santa. Espero que te sirve, espero que te ayude. Y bueno, Santa María del Rosario, gracias por pedir este nombre. Acá terminamos con un nombre más en la numerología. Es un hermoso mensaje el de santa, ¿sí? Y bueno, vamos a ver ahora qué nos dispara Rosario. Uy, qué nombre. Si yo les dijera lo que hay en las vocales de Rosario, ya hay un 22. Con eso ya te digo todo. Después viene, bueno, otras cosas. Bien. Bueno, los voy a dejar con videos de mi canal. Ya les hemos dado gracias a Santa María por pedir este nombre. Y con videos de mi canal. Y también arriba te dejo el proyecto del mundo en números, ¿sí? Que ahí te explico de qué consiste el proyecto. Que es llevar todo lo que conozco de manera gratis a tu país, a tu ciudad. Así que vota por tu ciudad y por tu país para que, bueno, podamos colaborar con el proyecto. Y de esa forma yo poder ir a enseñarte gratis todo lo que sea. Bien. Y nada, los talleres. También te dejaré arriba los talleres que estoy dando y los cursos que estoy dando este año. Así que nos vamos a ver con más nombres y con más números en la próxima, ¿sí? Dale, seguime que yo te cuento.